Primera distinción, que yo creo que vale la pena hacer así en general, entre racismo clásico, biológico e inequitativo, y lo que podríamos llamar neoracismo o racismo modas, que fundamentalmente es un racismo de carácter diferencialista y de carácter cultural. La característica es esa, que es una forma nueva que responde a las situaciones nuevas de las sociedades y que fundamentalmente coge como elemento determinante a la hora de clasificar a las personas la cultura. Ya no se biologiza a la gente, o se biologiza menos que lo que podía ser en el siglo XIX y una parte del siglo XX, y hay otros elementos que se utilizan para seguir caracterizando y para seguir fijando a determinadas poblaciones en unas determinadas situaciones que las hagan, o que mantengan la desigualdad o que de la diferencia conviertan en desigualdad. Cuando hablamos de racismo, yo creo que podemos apreciar varias dimensiones. Se podrían igual apuntar más, pero creo que las cuatro que señalaría son un poco los elementos dominantes o determinantes en estas dimensiones diferentes que tiene el racismo. Por un lado están las actitudes que tiene la gente, que englobaría todo el ámbito de las opiniones, las creencias, los prejuicios, los estereotipos, y se suele manifestar por medio de estigmatizaciones, de incurias, de insultos, en su forma más extrema, en forma de amenaza, y en su forma más extrema también, pues llamar directamente al odio y a, vamos a decir, a la agresión. La que hay ahí toda una gama. Puede ser desde estigmatizar a alguien hasta en el otro extremo, pues llamar a agredirle. Eso no quiere decir que de una a la otra se pase automáticamente. O sea, puede haber mucha gente que nunca pase del ámbito de la estigmatización hacia el otro y que no tenga ningún interés especial en pasar de esa estigmatización a un acto agresivo. Pero bueno, también conviene señalar que se da toda una gama. Por otro lado estaría el ámbito de los comportamientos, que abarcaría lo que son las conductas de la gente y las prácticas sociales. Se suele manifestar en forma de evitamiento, pues no tengo nada que ver con este, lo evito, en forma de discriminación. No solamente me limito a evitarlo, sino que lo discrimino. Si doy un paso más, puedo plantear elementos de persecución. Y puede estar ligado o no en algunos momentos a movilizaciones de masas. O sea, puede ser individual, pero puede ser también desde el punto de vista de movimientos de masas en un momento determinado que propunan la persecución de un grupo humano o la efectiva discriminación, etc. Una tercera dimensión la tendríamos en los funcionamientos institucionales, de tipo excluyente. Puede ser segregador o discriminatorio directamente. Es lo que se suele denominar también como racismo institucional. En unos países o en otros suele tener diferencia. En el país donde la teorización del racismo institucional se empezó intentando ver cuáles eran los mecanismos de reproducción por parte de las instituciones de ese racismo eran los Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado. Y bueno, pues ahí se ve con bastante claridad, haciendo todo un análisis histórico de lo que fueron tanto el régimen esclavista como la época en la que se aplicaban las leyes segregacionistas de Jim Crown, pues cómo se iba edificando todo un entramado institucional que propiciaba la discriminación de, fundamentalmente, de las personas negras. En los Estados Unidos, no solo, pero fundamentalmente. Dentro de esa categoría entraría también el sistema sudafricano de apartheid que ya a partir de los años 50, pues tiene un carácter institucional. Hasta los años 50 no tiene un carácter institucional, es a partir de los años 50 donde se institucionaliza y se promulgan las leyes de apartheid. Una cuarta dimensión estaría todo lo que abarca los discursos ideológicos, los grandes relatos, podríamos decir, o que pueden tener aspiraciones interpretativas o explicativas y que en algunos a veces van unidos a programas políticos. No siempre. Los discursos ideológicos son muy problemáticos cuando se unen y adquieren una dimensión política. El discurso únicamente, pues a veces, bueno, puede ser una cosa molesta en la que conviene discutir con él, pero si no pasa más de un artículo, de una tal o de una cual, pues a veces se suele quedar en un plano un tanto limitado. El problema siempre del discurso es que se encarne en una acción política. O sea, que efectivamente hay alguien que lo recoja y lo lleve al ámbito de la política. Llevar al ámbito de la política es llevarlo al ámbito de la acción política e institucional y si, evidentemente, en un momento determinado, pues asume responsabilidades de gobierno o lo que fuere, pues sería una política impulsada desde las instituciones del Estado. Suele tener ese discurso pretensiones científicas. Pues es todo lo que se desarrolla en el siglo XIX, efectivamente, para intentar demostrar que los rasgos fenotípicos diferentes, lo que nos vienen a mostrar es que las personas somos radicalmente diferentes, que unas somos mejor que otras, establecer jerarquías, etc. Eso se hace sobre la base, por parte del siglo XIX y también en una parte del siglo XX, con una verdadera pretensión científica. O sea, que se intenta demostrar que efectivamente el mundo funciona así, o que la sociedad funciona así. Normalmente, en todo lo que tiene que ver con los discursos ideológicos, pues os encontraréis, si entráis un poco en este terreno, pues con la expresión de racialismo, que es lo que suele distinguirme. Los racialismos hacen mención a los discursos construidos sobre la base de la teoría de las razas, sobre la base de ver la historia como una guerra de razas, y a partir de ahí, pues las estratificaciones sociales, políticas, de derechos, etc., etc., que se pueden ir construyendo. El racismo, visto como un sistema de denominación o como un modo de pensamiento, como una manera de ver el mundo, nace y se desarrolla fundamentalmente en Europa. Eso no quiere decir que en otras partes del mundo cosas que se hacían y se teorizan en Europa a partir del siglo XVI, siglo XVII, no existan. Pero es verdad que la teorización, el darle forma a todo eso y trasladarlo al ámbito también, no solo de la ideología, sino también al ámbito de la política, se hace fundamentalmente en Europa. Y es a partir de Europa donde se expande por el resto del mundo. Y en Europa eso se desarrolla, pues al comienzo de la modernidad, podríamos decir. Siglo XVII, siglo XVIII, ya se empiezan a ver los primeros desarrollos y explota en el siglo XIX. En cierto modo podemos decir, por tanto, que es un invento europeo, que luego se extiende por el resto del mundo, por un lado mediante el colonialismo europeo y mediante el imperialismo, que lo va trasladando a diferentes partes del mundo. Como el sistema esclavista, que también es otra de las modalidades en las que se expande en otros sitios. Está por otro lado también como elemento que está en la base de todo ello, que es el nacionalismo xenófobo. Y estarían también, por otro lado, las utopías eugenistas y etnicistas que tienen como objetivo la purificación de la raza, la mejora de las características de una determinada población, la sacralización de las identidades colectivas, etc. El eugenismo no es nada extraño en Europa, ni siquiera en unos países de... Los últimos países que abandonan las políticas eugenistas son los países escandinavos, y las abandonan en los años finales de los años 60 del siglo pasado. O sea, Suecia practicaba el eugenismo hasta prácticamente 1970. Podemos decir que, cuando solemos decir, no, nosotros nos queremos, parece la Dinamarca, Suecia, y tal, no sé qué, pues depende en qué. Porque tienen una historia, algunos de ellos, ¿qué paquete quiero ver? Muchas veces muy escondida por debajo, pero las prácticas eugenistas, por ejemplo, de impedir la reproducción de las minorías laponas que vivían en Suecia, de impedir la reproducción de las comunidades gitanas, pues se mantuvo vigente y se practicó hasta los años 70 del siglo pasado. Eso ha estado muy escondido, y es hace no muchos años, de cosa de 4 o 5 años, donde el gobierno sueco, el Estado sueco, admitió que efectivamente había llevado una política, sobre todo con la población gitana, de impedir su reproducción. O sea, se castraba a los gitanos para impedir la reproducción, y por lo tanto que la población sueca fuese étnicamente pura, o más pura y más blanca, más vikinga, menos que unos gitanos por ahí, morenos, morenos y así, que suele haber, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, pues han estado ahí presentes, hasta hace no mucho tiempo, en varias partes de Europa. Estuvieron presentes también bajo el nazismo, etc. En el transcurso del siglo XIX, el pensamiento racial pasa al mundo de la política, es donde se hace esa relación, vamos a decir, entre ese tipo de ideas que van apareciendo, y la política convirtiéndose en lo que solemos ya actualmente, o desde el siglo XIX, denominar como racismo. La expresión de racismo depende, en algunos países es más antigua, menos, pero relativamente moderna. Relativamente moderna. En lengua francesa, por ejemplo, pues no se utiliza hasta los años 30, prácticamente, anteriormente se utilizaba nacionalismo, punto y palote. Y a partir de los años 30 se distingue, y entonces empieza a hablar de racismo, etc. Pero bueno, es una cosa que tiene toda una trayectoria, vamos a decir, y la... Ese enganche entre ese tipo de ideas y la política se produce fundamentalmente en el siglo XIX, se va produciendo. Gracias.